Hola, bienvenidos y bienvenidas sean al canal. En esta ocasión traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de Justin Bieber, es la Girlfriend. Esta la verdad la compré porque la vi en algunas colecciones y me pareció muy bonita la presentación, es algo muy diferente a lo habitual. Viene en una caja grande, no la tengo aquí ahorita, pero es una caja de las más grandes en cuanto a estas de Justin Bieber, más o menos como del tamaño de las cajas de Nicki Minaj, de ese tamaño es. Y bueno pues es en tonos rosa con morado, esta parte de aquí me encanta porque tiene imán y es bien flexible. Sí, la parte de adentro es así y es un frasquito de 100 mililitros de vidrio, este pues sí hay que tener cuidado de meterlo, tenerlo aquí porque se puede caer, es muy fácil de voltearse si lo dejamos solo y es en tono morado. La verdad se me hace muy bonita la presentación, este fue lanzado en el 2012, ahorita les digo que notas tiene y creo que pues como ya saben todo lo que es floral, frutal, pues es como para un público muy juvenil, puede utilizarse desde niñas. Este de hecho pues es uno así como de los que les gusta más a una de mis hijas, la más chica, es uno de sus perfumes favoritos. Y bueno pues vamos con lo que son las notas de presentación, la verdad se me hace muy muy bonito a pesar de que es pues plástico. Notas de salida tiene mandarina, zarzamora, fresa y pera, notas de corazón, fresia rosa, jazmín de estrella, chabacana y flor de azar del naranjo, notas de fondo, orquídea de vainilla, almizcle y ámbar blanco. Bueno pues qué les puedo decir, es una fragancia muy versátil en cuanto a que la van a poder utilizar en cualquier temporada del año. Las notas principales destacadas son las frutales que viene siendo la zarzamora, la fresa y ahora sí que el toquecito cítrico de mandarina que tiene. Es una fragancia dulce, las notas florales son un poquito más suaves, lo principal viene siendo las frutas y es una fragancia que a pesar de no tener notas gourmand pues sí, sí está dentro de lo dulce. La verdad es rica, es a lo mejor no muy distinta a todo lo de celebridad pero pues es una fragancia como para todos los días que puedes hacer el regalo y muy fácilmente le guste a alguna chica. La siento muy juvenil, muy chispeante. La verdad es que a mí sí me gusta pero no en mí, me gusta cuando la trae puesta mi hija, me gusta mucho disfrutar de la fragancia cuando ella la trae puesta, le queda muy bien. Y de duración y estela pues creo que son moderadas ambas 6 a 8 horas máximo en piel, no es una estela muy fuerte y creo que está bien porque sí es algo dulce con el tipo de notas dulces que tiene. Si fuera la estela más fuerte a lo mejor pudiera llegar a agobiar a algunas personas. Sí, se las recomiendo como para todos los días, todas aquellas que les guste lo floral frutal, sin duda alguna esta es una muy buena fragancia. Aparte es de un precio accesible, por ahí chequen en distintas páginas donde la puedan encontrar. Y pues yo la adquirí a un buen precio, por eso también me animé, ya la tenía en lista de deseos desde hace mucho y cuando la adquirí la tomé a un muy buen precio. Nada del otro mundo, pero bueno para que más o menos sepan qué tipo de notas tienes y por ahí tienen la oportunidad, pues ya sepan más o menos. Básicamente las notas frutales, fresa y la zarzamora son ahora sí que las protagonistas, muy rica como les digo y excelente para una niña, para un regalo, para uso de todos los días. Muy breve la reseña, si ya la tienen coméntenme qué les parece la presentación, su aroma, todo, si les gusta o no. Y pues muchas gracias por estar en otro vídeo más conmigo, nos vemos en el siguiente.